Voy a maquillar a mi esposa ¿Por qué? Porque pues no sé, me gusta el arte y ella tiene una cara que a mi parecer es muy bonita Entonces aquí compañía con el ejercicio de Oriflame y un kit de brochitas Pues voy a hacerle unas sombras en ojos Empecemos con sombras en ojos Entonces, entonces, ¿esto es? ¿Sombra? Sombras En crema, color verde Listo Ok, perfecto Sombras en crema Una de color verde Otra de color morado ¿Cuál quieres verde y cuál quieres morado? No, mentira No, 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 mentira Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Así? Pero no tengo que aplicar aquí una base ni nada ¿Entonces? Pues uno generalmente se aplica un tono más claro debajo El más claro que tenga Para perfilar todo el párpado Pero no tiene que ser muy fuerte Suavecito Blanquito, ¿cierto? Sí O el otro, no importa Cualquiera de los dos ¿Este o este? Sí O sea muy blanco ¿Así? Sí Cualquiera de notar que a mi esposa no le gusta No le gusta Que el maquillaje le quede alto Pero como soy yo el que la va a maquillar Se lo voy a hacer alto Ah, espérate que aquí hay uno Que en nuestro espectacular catálogo hay uno Hay uno, 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 uno Donde él me dice cómo maquillar los párpados ¿Cierto? O ese es un video que vimos No, ese es un video que tengo yo Un video, ¿cierto? Pues nada, voy a experimentar Menos mal esto cae con agua y jabón Y los productos no son tóxicos ¡Entonces! Sexto Ay, sí No viene el este Qué pesado Bueno Tocarlele la observación al tren Que lo saqué pronto ¿Me chame? ¿Este también? ¿Quieres que te maquille el rostro? No No, por favor Aquí nos cobran derechos de autor ¿Tú sabes hasta dónde maquillar el ojo? Bueno Mira, tú ves esta línea donde termina mi ojo Sí ¿Ves dónde termina mis cejas? Sí Esa es la línea que debes maquillar Entonces estoy haciéndolo bien Porque la idea es que me va a salir de salir Mi amor Soy yo quien está haciendo la obra de arte Déjame pintar el cuadro como yo quiera Ay, Dios mío Mientras tanto puedes ir salvando a tus amigos de Facebook De YouTube Ay, no Ay, que te saco abajo De Instagram A todas esas personas que van a ver este video A través de nuestro canal De la red 21 No, a Pingoriflame ¿Me quieres contar por qué Que un ojo más blanco que el otro? Porque aplicaste más En un ojo que en el otro Pero en vez de aplicar más en el otro Lo que es hacer es difuminar El que está más oscuro No No, porque quiero que quede blanco abajo No, entonces voy a hacer caso con lo de la línea Entonces para difuminar ¿Qué pasa? Los que entenderán que estoy en un proceso de ¿Qué es eso? Aprendizaje De aprendizaje, sí Con este, ¿cierto? Ajá Difumir ¿Qué tal se siente la brochita? Un da liso, así Suavecita Mírame ¿Qué tal se siente la brochita? ¿Qué tal se siente la brochita? ¿Qué tal se siente la brochita? ¿Quién? ¿Poquito, cierto? ¿No me dijiste que eres el que está maquillando? No, pues háblame de las cantidades. Pues sí, realmente es poquito. Depende de qué tan saturado quieras el maquillaje. ¿Y qué más es la familia de saturación? ¿Qué más es la familia de saturación? ¿Qué más es la familia de saturación? ¿Por qué más es la familia de saturación? ¿Cierra el dedito? ¿Iba bien? si ya lo tengo cerrado cerra ok es mejor aplicarla con este o con este con el de abajo con este porque el de arriba recoge demasiada sombra y como es en crema queda demasiado es algo que no puedes no puedes esparcir también y no lo vas a poder difuminar tanto como queda como un poquito parchudo entonces tiene que ser con eso un pequeño problema que te digo yo guíate por la cuenca del ojo es que cual es la cuenca del ojo donde termina el párpado o la cordita si exacto cuando tu pones la brocha tu sientes es el huesito esa es la forma que debe tener es el huesito bastante rico por eso si lo que pasa es que el párpado no me está dando para hacerla redondita es que tu no debes hacerla redonda es la forma del ojo la que te da la forma de la sombra que lindo cierto que me está quedando lindo entonces un momento un momento listo listo ay Dios limpiamos la brochita y seguimos con la sombra morada mi amor tranquila que esto cae con agua y con jabón estoy en el maquillaje permanente menos mal tranquilo bueno tatuador te imaginas ay Dios ay Dios Un besito. Que el concepto de la caja hueco. Que a ver. Ya me dieron mi primer golpe de hoy. Que 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 se acentwar. Y voy a dejar un poquito más. A ver, mírame A ver, a ver Mírame, miren que Prepara Cierra los ojitos Ok Me gusta, lo que no me convence es la parte blanca de arriba De abajo de la ceja, no me convence ¿Me dejas ver? ¡No! De pronto te puedo ayudar ¡No! Y presta, se espolvorea un resto, mira Y mira, eso me gusta más ¡No! 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 No sé por qué siento que me veo como un payaso ¡Dios mío! Imagínese usted Y estas mujeres son capaces de maquillar De manejando un carro Contestando el celular Y cuando los tres niños que van en la parte de atrás ¡Dios bendito! ¿Cómo hace? ¿Cómo hago para? La línea que tú Dices ¿Con cuál? ¡Listo! Se viene un espectacular A ver si me alcanza a cachar Cachalo Cachalo Cachalo, cachalo A ver High the line Y vamos a Vamos a, vamos a Hacer algo que vimos por ahí Hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Y Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Y Y Vamos a hacer algo que vimos en la parte de atrás Gracias. Yo no sé tú, pero a mí me gustó. A ver, a ver, dejamos un pequeño zoom. Esa cara de piñata. Miren el ojito, díganme si no. Qué bonito, a mí me gusta. Miren el otro. ¿Ustedes qué opinan? Claro que en ese tienes un delineador verde, ¿no? En el ojito derecho tienes un delineador verde, negro. Ah, es por el verde que te aplica, que es el resalto verde. Bueno. Sigamos, sigamos con el ejercicio. Está como interesante. El tema es la igualdad en las líneas. Si maquilla mi suegra, como el cisne negro, pueden ver las fotos. Entonces, voy a ver Halloween del año pasado. ¿Cómo es que no voy a poder hacer esta mujer? ¿Cómo es que no voy a poder hacer esta mujer? Qué hermosa estas líneas y guantes. ¿Listo? Abre. Ay, se me enganchó de arriba. Sí. ¿Cómo se limpia? Ese es el problema, por eso no había, no debía abrir. Ah, ok. Pues nada más se corrige, ¿cierto? Entonces, es que dicen que no tiene un lado más bonito que el otro, ¿cierto? En este caso también aplica, porque el otro es más bonito de una línea que la otra. Pero, a ver si no puedo arreglar. Cierra, diferente. Y, segunda mitad. A ver, a ver. Esto. Quietica ahí. Quietica ahí que la voy a retratar. Entonces, si nos sentamos y lo vemos bien. A mí me gusta la combinación de blanco. ¡Ay, blanco! A ver, ya le damos, le damos un poquito de brillo. A ver. A ver, ya le damos un poco de la nariz. No, ya voy por la nariz, tranquila, no te preocupes. No, mentira, ese no lo puedo, no me sirve para perfilarte la naricita. Para quitar un poco de la nariz. ¿Listo? Yo creo que he terminado. Así quedaría. A ver, sonríe, sonríe. Quiero verme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si aguanta, no aguanta? ¿Quedó feo? ¿Quedó bonito? ¿Qué dicen? Con esa cara de susto. Solamente son los ojitos, ¿no? Entonces esperemos a ver qué opina ella cuando se vea el espejo. 3, 2, 1. Pues, mi amor, esas líneas están olvides. Lo mismo opino yo. ¿Qué cosa son tan asqueros? ¿Pero por qué están feas? ¿Qué no te gustó? Mira, están muy largas. Bueno, de pronto no es ni tanto lo largas, es que, no sé, se ve muy raro. ¿No? Las sombras están bien. Subiste mucho la sombra aquí. Aquí también tiene que haber una iluminación, iluminación. Igual que eso, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, esta iluminación que te sale aquí. La ojera se te fue muy abajo. Yo no le puse ojera. No, pero se se cae el maquillaje y entonces mira, da muy abajo y se uno todo. Te quedó lindo, mi amor. En comparación de la primera vez, este está bastante mejor. Podríamos arreglar la línea. Y ya. Y ya. Bueno, así terminamos este primer desafío de maquillaje. ¿Qué? Ay, entiendanme, entiendanme. A mí me gusta el tema, pero... si los niños quedaron horribles. Bueno, nada. Abrazos, bendiciones, felicitaciones a los que se aguantaron este video y hasta una próxima sesión de Experimentando con y me gusta. ¡Adiós! 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 Modelo 6 Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la red 21 www.andresospinamorales.wix.com backslash Líderes21app Síguenos en Facebook e Instagram ¡Haz de la belleza tu negocio! ¡Suscríbete al canal!